La luna parece una sonrisa luminosa en la fría noche estrellada descubriendo a la luna, a la luna llena La luna parece sonriente una noche fría y oscura lejos del ruido descubriendo a la luna, a la luna llena iluminando las aguas doradas noches frías sobre el agua dorada iluminando las aguas doradas la luna parece una sonrisa luminosa en la fría noche estrellada y oscura lejos del ruido y oscura lejos del ruido y oscura lejos del ruido